Hola, bienvenidos a los dos años de semana más, Mateo viajé en la Batojal. Zombies de Cameris, vinieron para Batojal, la verdadera día y yo conmigo. Empecemos el gusto, así que voy. ¡Gracias! 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 Espero que te haya gustado este nuevo video, no denle like, no denle like y denle, chao. Recuerda que te hagan un amigo, bye.